En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la marcha llevado a cabo el día de ayer en la capital peruana contra la presidenta Dina Valoarte. Vamos a ver pasajes de esta marcha el día de ayer. Hicieron un descanso en el Parque Castilla del INSEE, donde desde aquí se retomaron con las movilizaciones. El ministro de Camilaca también, aquí lo voy a enfocar hermanos, están presentes en la lucha hermanos, organizándose siempre. Así es hermanos, la organización viene, el poder popular, en las movilizaciones, gracias a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos que el día de hoy, 11 de marzo, se han dado encuentro cada vez más masiva la convocatoria. Masiva la convocatoria siempre hermanos. No, rechazo total a esta sinvergüenza, a esta espuria comodina Valoarte. Valearte, valearte, perdón, valearte. Así es que hermanos, gracias a todos los hermanos, gracias a la prensa alternativa. He visto a Chasqui, he visto a varios de la prensa del pueblo, he visto a mi hermano Kuntur también, con pueblo que habla, nuestro hermano Reyes también, con Rima Yacta Social también. Gracias a todos, nos encontramos en el Parque Castilla, en el Parque Castilla del INSEE. Grande la convocatoria del día de hoy, cuadras y cuadras, repleta en la avenida Arequipa. Ha sido una convocatoria masiva el día de hoy. Toda la sangre, como diría el gran Taitai, José María Arguedas. Toda la sangre, gracias a todos los hermanos, gracias a los brigadistas, estas mis calcitas, mis papás también ahí, mis hermanos. Gracias a todos los hermanos, los paramédicos también. Hoy día ha sido una caminata, hermanos, de sacrificio. Ahí está, ahí está, una fuertita, una fuertita. Todos nuestros hermanos brigadistas que siempre nos han ayudado con un poquito de vinagre, un poquito siempre de bicarbonato. Siempre nos apoyan, hermanos. A veces no traigo mi mascarilla, porque a veces de trabajar vengo, y vengo me paso a la movilización. Y llegaron los sicuris, llegaron los sicuris el día de hoy, aquí en el Parque Castilla, en el Parque Castilla del INSEE, hermanos. Con las ampollas, con las penas el día de hoy, nuestros hermanos sicuris, con los tambores de guerra el día de hoy. La deportación de mis hermanos. Saludos, saludos para Miguel Lonconcha. Ay, you. Saludos para Tepiel, hermanos. Amado, que extrañará, extrañará este es los United. Con plan, extraño estar aquí, con sus hermanos los sicuris. ¡Gracias por las estrelluelas! ¡Muchas gracias, 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 gracias! ¡Así es saludable! Saludar a Edma de la Rosa también, el día de hoy. Orestes, Toscano, Adolfo, Calle. Gracias, Doemí, Palián. Gracias, Susana Vidal. Espuria, Lina Cecina, Medica, Elías, Desea, Aníbal Torres, Presidente. Aitá, Luz, Gutiérrez. Gracias por las estrelluelas, Elías, Bolle, Alidar. Gracias a todos los hermanos que se han conectado rápidamente, el día de hoy, 11 de marzo. Gracias, Aben, Canel, Palenfe, Ola Jiménez. Gracias, Charrote Río. Gracias, hoy los sicuris, 11 de marzo, aquí en el Parque Castilla, aquí en Lins, hermanos, en vivo y en directo. Roland Quispe también, Lima, la capital, así es, hermanos. No a la prensa, no a la prensa mercenaria, no a esa prensa. Vamos a... Quiero que van a alistarle el himno de Super Jason, cinco siglos. Buenas tardes. Un silencio. Buenas tardes. Gracias, Anaya. dBi! CHRISWhoa! IBITARO! 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 Por la culpa de los mirones, la vieja no renuncia. Así es, ese comentario, esa opinión. Lárgate, fuera vieja, fuera, y Dine y Congreso, lárguense, lárgase. Como dice el gran Ando, el gran Andrés Manuel López Obrador, lárgate, espuria, no te queremos, no te necesitamos. Así es, hermanos, la lucha continúa. Aquí hasta perder la garganta. Vamos a perder la garganta, pero vamos a seguir en la movilización. Vamos a seguir, porque esta impunidad de la fiscalía de la Nación, más de tres meses que no investiga, no hay un responsable, no hay un culpable en la cárcel. Matan y matan y matan. ¡Asesinen, asesinan, asesinan! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! 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 Dime, a la baluarte. ¡Se quedan pocas horas! ¡La patria no se vende! ¡La patria se desviende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se desviende! Oye, vieja traidora, vieja dictadora, asesina, violadora de derechos humanos, tu gobierno es terrorista, lárgate, déjanos en paz. Así es, renuncia, vieja, renuncia, como dice mi amigo Brian, lárgate, muestra. Así es, continuamos, hermanos. La lucha, la lucha continúa hasta perder la garganta. Acá nadie se rinde. Vamos a perder la garganta y vamos a seguir luchando. Gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marco, que el día de hoy también se hace presente. Gracias a los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a los cantuteños también, Universidad del Gran Licenciado Guajandí. Gracias a todos los hermanos. La lucha continúa. Un solo puño, un solo corazón, nuestra sangre indomable va a seguir luchando. Vamos a perder la garganta, claro que la vamos a perder, pero vamos a perder gustosos en recuperar la democracia. Aquí nadie retrocede. Aquí nadie se pone de rodillas ante este gobierno dictador. Es por eso que salimos a la movilización, porque no nos vamos a someter, no nos vamos a colocar de rodillas ante nadie, ante este gobierno. No nos declaramos en insurgencia. Aplicamos el artículo 46 de la Constitución Política del Perú. No nos declaramos en insurgencia, porque jamás nos vamos a someter. No me voy a poner de rodillas ante este gobierno dictador, a este gobierno asesino. Asesina, diestra y siniestra. Manda a su policía. Manda al ejército. Miren, policía de San Antonio, este patrullero debe estar en la comisaría de San Antonio, que es en Surco, comisaría de San Isidro. ¿Qué hace acá un patrullero de la comisaría de San Isidro? Debería estar en su jurisdicción. Hay patrulleros de Guairona, patrulleros de Comas, patrulleros de Santa Elizabeth, patrulleros de diferentes jurisdicciones, vienen aquí, vienen aquí, nos asignan aquí a las movilizaciones. ¡Nina, Nina, Nina! ¡Traidora y asesina! ¡Nina, Nina, Nina! ¡Traidora y asesina! ¡Traidora y asesina! Así es, traidora y asesina. Matas y matas y matas. La responsable de la muerte de nuestros hermanos soldados ha sido responsabilidad de esta asesina. Esta asesina mata por gusto. A nuestros mártires de la democracia. A nuestros hermanos, hijos del pueblo. Hijos de campesinos. Hijos de agricultores. Pero ¿qué dicen? ¿Cómo se encarga de confundir al pueblo peruano? Con esa campaña mediática de la prensa coimera. Esa prensa mequetrefe, donde dice donde dice donde dice que los hijos del pueblo somos los responsables, somos los terroristas. Falsos de toda falsedad. El pueblo que lee, el pueblo que se documenta, el pueblo que está esclarecido jamás va a servir a este gobierno dictador. El pueblo que lee, el pueblo que se informa, el pueblo que se documenta, jamás, jamás se va a arrodillar. Jamás va a servir a este gobierno dictador. Somos responsables. Somos responsables y educamos a nuestros hermanos. Y vamos a seguir repartiendo Radio Bemba. Vamos a educarnos, hermanos. Vamos a leer y ser esclarecidos para no servir a este gobierno dictador, a este gobierno asesino, a este gobierno incapaz. Vamos a continuar, hermanos. A continuar. Y no vamos a someter. Porque la sangre, esta sangre no se limpia así por así. Esta sangre, hermanos, que ha sido derramada por los 70 mártires, jamás se va a limpiar así de fácil. Como dice Dina Balbarte, hay que voltear la página. Esta sangre jamás se olvida. Los mártires de la democracia jamás vamos a enterrar a nuestros muertos. Van a estar presentes con nosotros. En la memoria por siempre. La historia lo va a escribir. Toda dictadura cae. Todos los dictadores caen. Todos los dictadores terminan en la cárcel. Todos los dictadores terminan con la vergüenza, con la vergüenza en la cara. Y el pueblo, el pueblo con el poder popular siempre arremete a estos dictadores. Y no nos vamos a someter ante esta dictadura total. Aquí nadie se rinde. Acá nadie tiene terror. Acá nadie tiene pánico. El miedo no existe en los peruanos. En los peruanos conscientes. Aquí el miedo se acaba. Seguimos marchando. Vamos a perder la garganta. La perdamos. Pero vamos a continuar. Porque no nos vamos a someter a esta asesina. No vamos a someter a estos grupos de poder. A este grupo de poder que controlan ahora el poder económico y también el control político de nuestro Perú. A estos insurpadores vendepatrias que regalan el país se reparten el país como torta. Y hermanos, el pobre sigue siendo más pobre. El pobre sigue siendo más explotado. Mientras estos tiranos, mientras estos miserables siguen llenándose. Llenándose, llenándose. ¿Para qué quieres más? Si ni en tu tumba te vas a llevar tu plata. Así es que vamos a continuar en la lucha, hermanos. Todos en la lucha, hermanos. Todos en la movilización. Continuamos más firmes que nunca. Hoy día, 11 de marzo, hermanos. Gran convocatoria. Escuchen, hermanos, escuchen. Esta democracia ya no es democracia. Diga, asesina el pueblo que le cura. Diga, asesina el pueblo que le cura. ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? ¿Cuántas muertes quieres para que renuncies? Diga, asesina el pueblo que repudió. Diga, asesina el pueblo que repudió. Sueltos millonarios para los corruptos. Sueltos millonarios para los corruptos. Para los incisibles, para nuestro pueblo. Para los incisibles, para nuestro pueblo. En la avenida César Vallejo, en la cuadra 2, llegando a una cuadra avenida Arenales con avenida Arequipa, César Vallejo por el Turing del INSE. ¡U-A-A! ¡U-A! ¡U-A-A! ¡El pueblo no se rinde, carajo! 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 Así está, ¿cómo estás? Hola papá Lima Este, Lima Este Así es, renuncia Renuncia vieja Renuncia digna, corrupta Así es Vamos, Belgar Puno, también se hace presente en la lucha Vamos, vamos, vamos Dina renuncia Gracias Federico Villarreal, también de los estudiantes Se hace presente el día de hoy En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Vacancia, vacancia Para Jerí Ramón, provincia Provincia de San De San Sandia, también Presente Puno Puno Vamos, Dina dictadora Lárgate, lárgate, Dina Asesina, traidora Así es Como dice, como dice el gran zorro Cuchirringri Cuchirringri, Dina Balearte Ya no tengo garganta, hermanos San Juan del Oro, Puno también Puno sí tiene selva Miles y miles y miles 11 de marzo La lucha continúa Aquí nadie se cansa Nadie se cansa, hermanos 11 de marzo Acompáñanos en la gran movilización No les digo En la gran movilización Hoy Todos los hermanos Los hermanos de diferentes culturas Diferentes regiones que el día de hoy El día de hoy se han apostado Han apostado por el pueblo Tenemos que recuperar la democracia Sí, tenemos que recuperar la democracia La democracia fue robada Fue ultrajada por los grupos de poder Esos grupos mafiosos Que aún se resisten En quedarse Pero el pueblo El pueblo ha acelerado Ha acelerado La revolución Para que estos parásitos Estos guisados Estos privilegiados Hijos de privilegiados Ya arranquen del Perú Se van a alargar del Perú Porque el pueblo ha salido El pueblo consciente sale Sale a las calles A la movilización Sale consciente Para buscar su derecho El derecho divino El poder popular El poder popular Para recuperar nuestra democracia Y la vamos a recuperar El pueblo El día de hoy 11 de marzo Gran convocatoria Ustedes lo han visto hermanos Hoy 11 de marzo Gran convocatoria Todos los hijos del pueblo Todos los hijos del pueblo El día de hoy Han salido santo apocados Y viene a valor Esta corrida Y viene a valor Cada vez que baja un distrito Cada vez El pueblo No se rinde carajo Acá nadie se cansa Acá vamos a perder la garganta La perdemos Vamos a recuperar La democracia Vamos a recuperar Los más hermosos Que hemos perdido Nos han arrebatado Estos grupos de poder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pueblo carajo! ¡Vamos! ¡Pueblo carajo! ¡Vamos! ¡Pueblo carajo! ¡Vamos! ¡Pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde! ¡Vamos! ¡Pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde carajo! 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 Vamos, vamos, vamos. En las movilizaciones vamos a recuperar el poder popular. Te quiero, Perú te quiero, por eso te defiendo. Alza tu voz, únete a la movilización. Te quiero, por eso te defiendo. Hasta último vamos a luchar, hasta que se vaya. La asesina, ella no es una madre para la patria, ella es una asesina, una madre, no mata a sus hijos. Vete, ven a volvete con tu tarola, váyanse. Vamos a perder la garganta en cada lucha, no, hermano. Sí, sí, hasta que salga vamos a estar aquí nosotros. Así es, vamos a perder la garganta, hermanos. Ha sido una hermana de la nación aymara, más firme y digno. Pueblón, vamos. Así es, gran convocatoria el día de hoy. Sorprendente, hermano. Esto no te va a decir la prensa basura. El día de hoy la prensa basura, a partir de las ocho de la noche, en su canal de sabatinos, no te va a decir absolutamente nada de la gran convocatoria del día de hoy, 11 de marzo. La única prensa alternativa, la única prensa objetiva, la única prensa que no edita. Nosotros no vamos a vender nuestra línea editorial ante nadie. No van a venir a pesetear, no van a venir a corromper. Pero ustedes saben que nosotros, saben cómo lo vamos a alargar a esa mafia. Nosotros no vendemos la conciencia, la convicción política de nuestro pueblo. Jamás, hermanos, jamás. Allá ellos, la prensa basura, coludida con Dina Balbarte. Dina Balbarte le entregó mil ochocientos millones. Mil ochocientos millones le entregó Dina Balbarte a la prensa para que bailara el tango de Dina Balbarte. Para que bailara la danza de Dina Balbarte. Es por eso que Dina Balbarte le entregó mil ochocientos millones a la prensa para que esté calladita la boca. Para que le venda su línea editorial. Para que edite videos. Para que compren periodistas. Para que compren conciencias. Para que compren directores, presidentes, en el directorio de sus canales. El canal dos, el canal cuatro, el canal cinco, RPP, Willard. Son comprados y alquilados por la confierta, por la presidenta Dina Balbarte. Mil ochocientos millones repartidos para todos. Como casino lo reparten la plata. Para que le laven la cara a Dina Balbarte. Para que las muertes las cubran. Y volteen el pastel. No te dejes confundir, peruano. No te dejes confundir.